La Fuerza de la Fuerza ¿Cuánto era? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Suéltalo! No hay razón nada! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No está haciendo nada! ¡Suéltalo! 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 Yo me lo llevo. Yo me lo llevo. Yo me lo llevo. ¿Por qué no me sueltan? No esté en el estilo, oficial. Suéltalo. ¿Por qué te lo llevas? ¿Por qué te lo llevas? ¿Cuál es el motivo de desarresto? ¿Por qué me quieren llevar? ¿Por qué me quieren llevar haciendo yo? ¿Cuál es el motivo de desarresto? ¡Ey! Están grabando, están grabando, son un medio porque yo fui a la bomba de esta vivienda ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Grábalo! ¡Están grabando! ¡Señor protestante y descubrieron! ¡Están violentando esta manifestación política! ¡Ya hicieron manifestación política! ¡No hicieron nada! ¡No hicieron nada! Únicamente estábamos haciendo una manifestación de manera pacífica las intenciones son asistirias cualquier persona que pretenda exigir sus derechos este es el pago que reciben ¡A la banqueta, caballero! ¡A la banqueta, caballero! ¡Caballero a la banqueta! ¡A la banqueta! ¡A la banqueta! salte, salte para atrás salte de aquí salte para atrás salte de aquí salte de aquí salte de aquí quítame el x2 de la cámara bueno las soluciones que hemos sufrido en los últimos días y por el daño del inmueble que se ha causado a causa del comercio informal ¿dónde está ubicada la casa? la casa del estudiante está ubicada en Plaza del Estudiante casi esquina con el Carmen ahí en el barrio del Carmen en el centro histórico ¿cuál fue el argumento que les dieron para detener a este joven? desconocemos cuál fue el argumento habíamos acordado que se iban a hacer una serie de manifestaciones intermitentes para poder informar a la ciudadanía sobre la problemática y ahorita se acaban de llevar a los compañeros nos habían dicho que iba a haber una mesa de negociación y no hay tal mesa de negociación les decimos ya estamos los tres que vamos a entrar a la mesa y no hay respuesta y ya se llevaron a los compañeros ¿cómo se llama el joven detenido? uno de los detenidos es Carlos Vázquez Santillán y el otro es Juan Pablo Torices y la otra compañera se llama Inés ¿cuál es la petición concreta de ustedes al gobierno de la ciudad? la verdad es que regule la cuestión del comercio ambulante en la zona no estamos pidiendo que lo retire sino estamos pidiendo que podamos convivir de la mejor forma los comerciantes y los vecinos que habitamos ahí y el espacio estamos pidiendo el respeto al inmueble el respeto a la Casa Nacional del Estudiante que es un inmueble catalogado por el INBA y por el INA y el cual ya ha sufrido daño en la fachada a causa de la negligencia del gobierno del Distrito Federal y estamos solicitando que nos garantice seguridad toda vez que los grupos de comerciantes que están allí sabemos que son grupos que están en contubernio con la corrupción de las autoridades del Distrito Federal perdón, para que me contas un poquito sobre ¿de qué suena vieron ustedes? somos de la Casa Nacional del Estudiante ubicada aquí en la Plaza del Estudiante casi esquina con el Carmen aquí en el Centro Histórico ¿y el asunto es que los regulen? sí, lo que estamos solicitando al gobierno del Distrito Federal es el respeto al inmueble que ha sufrido daño en la fachada a la estrella